Bueno, y seguimos ahora con una intérprete de piano muy joven, pero que sea joven no le quita que sea muy meritoria. Toca el piano como un maestro. Y acá con una composición de ella, está Laura Cárdenas. En el acto anterior, pues en cuanto lo tenía imaginado, no se pudo hacer todo como yo quería. Creo que ya presentarle una segunda vez ya da mucha más seguridad. Entonces ya uno tiene la experiencia y puede corregir más cosas. Era muy reñida toda la competencia porque ya en este punto todos son muy talentosos y todos tenían actos muy bien montados. Pues creo que también eso es el resultado de que yo esté en el limbo, que pues es muy difícil escoger a los mejores entre los mejores. Mi acto merece continuar en el programa porque me parece para mí que es único. Por el hecho de que estoy planteando creación. Voy a mostrar mi elemento fuego, que es como esa energía entusiasta de ir por algo y poder ganar esa cupa para la final. ¡Bar seventeen! ¡Qué alista! ¡Qué alista! ¡Que alista! ¡Gracias! 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 Por aquí, Laurita. Manolo. Laura, me... me causa mucha curiosidad cómo uno aprende a tocar el piano de una manera empírica, como lo hiciste tú, de esa manera. Es admirable. También quiero felicitar a tu compañera, la chelista, que me pareció maravillosa. Es un acto muy bonito. Esperemos que le llegue a la gente y que voten por ti. Gracias, hermano. Alejandra. Hola, Laura. Me parece que hoy mejoraste ciertas cosas, aunque el acto de por sí ya estaba bien. Me gustó que le suprimiste al inicio esos movimientos que habías hecho en tu presentación anterior, porque encontré una similitud que me pareció innecesaria con Iván, el otro pianista. Ambos son muy buenos en lo que hacen. Entonces, estuvo bien que eso lo hubieras quitado y lo hubieras restado de tu acto. Mucho mejor integrados los demás acompañantes. Y me gustó. Gracias, Alejandra. Paola. Muy importante los ajustes que le hiciste a tu acto. Es un acto totalmente distinto. Diez veces superior. Muy buen trabajo. Te felicito. Si lo vi experimentar la vez pasada, esta vez le vi un cuerpo totalmente distinto y me gustó. Eres muy talentosa. Así que quiero ver más de ti. Gracias. Gracias. Si quieren votar por Laura, ya saben, la palabra Laura del 6565. Comcel, digo, uf. Laura Cárdenas.